Buenos días, tenemos listo el reporte del tiempo, es un gusto saludarlos, acompañarlos con mucha información en este arranque de semana, un lunes con un ambiente caluroso, varias jornadas con altas temperaturas, desde la semana pasada que empezamos a experimentar este incremento en los valores máximos durante el fin de semana, especialmente temperaturas ya cercanas a los 30 grados, bueno para estos días esperamos un panorama similar, temperaturas altas, escasa precipitación y un cielo soleado, escasa lluvia de hecho en la mayor parte del territorio nacional, donde bueno las precipitaciones han ido disminuyendo considerablemente, solamente un frente frío semi estacionario estará llegando a la región noreste del país, aportando un descenso muy moderado en la temperatura y por ahí algunos chubascos, nada relevante. En la ciudad de México hoy hasta 28 grados, hidrátese bien, utilice protector solar, esperamos altas temperaturas, tiempo caluroso y cielo soleado por la noche, 18 pocas nubes y el ambiente será fresco. Este próximo martes cielo soleado, mínimo de 12 y máxima de 28 grados, se mantienen las altas temperaturas, de hecho va a aumentar un poquito más el valor, este próximo jueves esperando el cielo parcialmente soleado, la máxima 28, 29 grados, altos valores, tiempo caluroso y ahora pues hay que mentalizarnos con esos altos valores. El sábado llegó el sábado, llegó el otoño, pero las temperaturas más bien son veraniegas, las condiciones no han querido ceder y sobre todo las precipitaciones. En Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, Enatizapantla, Nepantla y Naucalpan, cielo soleado en este día, la máxima desde los 25 hasta los 27 grados. Tómelo en cuenta al momento de salir de casa. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¡Gracias!